Hola, como bien sabes, hoy viernes arranca el proceso electoral. Pero hoy, ante todo, es un día de profundo significado para la mayoría de los sonorenses. Son días de reflexión y de encuentro que debemos aprovechar para estar con nuestras familias y amigos y prepararnos para lo que viene. En los próximos 90 días seguiremos intercambiando ideas y propuestas contigo para hacer crecer el futuro de Sonora. Nos mueven tus causas, los derechos humanos, la mujer, la salud, la educación, el deporte y el ahora de los jóvenes. Hoy es Viernes Santo, un día para respetar el sentir que compartimos muchos hogares sonorenses. A partir de lunes nos verás hacia una campaña diferente, con mucho respeto, con mucho corazón. ¡Con mucho orgullo! ¡Con mucho Sonora!